Mi sobrino desde este verano solamente sabía decirme Tito, Tito, tienes que jugar a la manga, tienes que jugar a la manga ¿Y eso qué es? Bueno, pues al final terminé haciéndole caso y descargándome un poco el videojuego de la Among Us para ver realmente qué era eso que tanto entusiasmo despertaba en él en un chico de edad de primaria y cómo este juego tiene unos principios psicológicos que pueden ser aprovechados desde la educación física ¡Educación física! Episodio número 185 Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa a un nuevo episodio de Educación Física el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar ¿Para qué? Pues para tus clases del día a día ¿Y por qué no? Pues también encontrarás un poco de motivación y compañía Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y como siempre te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com y en el día de hoy, como has podido ver, te quiero hablar de este videojuego que está de moda tiene millones y millones de descargas y que todos los chavales, todas las chavalas saben de qué se trata como es el Among Us, el Among Us o llámalo como quiera Pero antes de empezar con este tema quiero recordarte que tienes a tu disposición los cursos de educación física y no solo cursos, sino también masterclass y reuniones en directo, zona de descarga pues un poco con todo aquello que puedas necesitar para dar un pasito más en tus clases, para avanzar un poco más en tus o con tu alumnado a hacer esas cositas nuevas que quizás pues no te habías planteado porque no tenías ese paso a paso bien, pues para eso están los cursos y la masterclass y esta semana hemos comenzado el curso de percusión corporal en educación física un recurso formidable para estos momentos en el que de la mano de Silvia Garcías de B ha estado en grupos como Grupo Mayumana en fin, actualmente está en el INEF de Lleida impartiendo docencia investigando sobre el tema de incorporar la percusión corporal a las clases de educación física bien, pues en esta primera clase que nos ha impartido Silvia hemos aprendido diferentes juegos rítmicos y distintas progresiones didácticas para llevar a cabo los inicios de cualquiera que quiera iniciar una unidad didáctica de percusión corporal y ojo que tiene su telita así que os ánimo a echarle un vistazo y ahora sí, pues vamos a ver qué es esto del Among Us y cómo los principios psicológicos en los que se basa no son tan nuevos porque ya lo han utilizado otro famoso juego como en este caso de carta como puede ser de los hombres hombre lobo de Castro Negro lo que lo diferencia es el formato uno es online, digital y otro es físico juego de carta pues de toda la vida entonces, bueno pero guardan gran similitud en cuanto a los principios psicológicos los que se basan para generar atracción e incluso a nivel digital adicción veremos cuáles son estos principios para poder beneficiarnos de ellos en las clases también de educación física bueno, bueno, bueno pues qué tienen en común como digo el Among Us y los hombres lobo de Castro Negro y bueno, pues tienen en común estos principios psicológicos que implican al jugador en el juego independientemente del formato que utilicen uno pues uno es digital otro es físico pues tienen estos formatos tienen estos principios psicológicos que hacen que en tanto en un formato en la baraja de cartas como en el online guste la gente quiera repetir ¿vale? bien, vamos a empezar por el principio voy a comentar rápidamente qué es el Among Us y qué son los hombres lobo de Castro Negro bueno, para que nos entendamos por si alguien es la primera vez que escucha hablar de la Among Us y no sabe lo que es ¿no? bueno, es un juego que aunque aparece en el 2018 para su descarga ¿vale? actualmente es probable que sea uno de los juegos más de moda que exista ¿no? es decir en este 2020 ha crecido de forma imparable es un juego que que se que es multijugador en este caso online en el que participan de 4 a 10 personas y donde una o dos de ellas dependiendo del número de participantes son asignadas como enemigos que deben matar a los demás sin que el resto sepa de quién se trata por lo tanto unos tienen por resumir que intentar no ser descubiertos y matar al resto de participantes y los demás tienen que intentar descubrir quiénes son estas personas el Among Us está en una nave espacial ¿vale? y dos impostores que están entre los miembros de la tripulación de ahí el título ¿no? tienen que matar a los otros ocho tripulantes antes de que estos los descubran por lo tanto tenemos aquí como impostores y tripulantes son los dos grandes roles así pues se trata de un juego multijugador online al que pueden jugar entre 4 y 10 como digo y cuando te conectas a dos de ellos se les asigna el rol de impostores es un juego de identidades ocultas y solo ellos saben que han sido seleccionados para este rol el resto no tendrán ni idea de quienes son los participantes durante el juego ¿vale? es un jugador normal te puede tocar ser jugador normal tripulante o ser impostor los impostores tendrán que asesinar al resto de participantes ¿vale? sin ser descubiertos o al menos intentarlo entonces pueden sabotear la nave para causar el caos y que así pues entre la confusión puedan intentar actuar mientras el resto de integrantes de la nave tienen que intentar ganar completando todas las tareas que se le asignan o descubriendo y sacando de la nave al impostor fuera de la nave y lanzándolo y extándolo al espacio exterior antes de que los impostores acaben con todo es decir a los impostores a los tripulantes hay dos dos roles los tripulantes tienen que intentar completar todas las tareas y los impostores pues tienen que acabar con los tripulantes antes de que ellos consigan estas tareas antes de que consigan estas misiones ¿vale? entonces la mecánica del juego es sencilla la partida comienza y están dentro de una nave y se puede mirar un mapa hay diferentes salas con misiones que se deben de ir realizando entonces mientras todo esto pasa yo voy a hacer mi misión los impostores tienen que matar a los tripulantes y cuando un tripulante es asesinado y otro lo descubre ojo lo reporta lo avisa y entonces se abre una fase de votación entonces se para el juego para decidir quién es el impostor entonces la votación pueden pasar varias cosas si nadie está seguro la partida continúa continúa si se vota a alguien como impostor y se le saca de la nave y se le mata y se le elimina del juego el jugador bueno el jugador no en el caso de la mongas es el juego el que te dice si era o no el impostor y cuántos quedan que el impostor pues perfecto pero puede darse el caso de que se elimine a uno de los tripulantes y que los propios tripulantes eliminen a uno de los tripulantes porque claro los impostores van a intentar ocultarse en todo momento entonces sea como sea elimine a quien elimine la partida seguirá adelante y el impostor o los impostores restantes tendrán que intentar seguir actuando sin despertar sospecha entonces los impostores tienen libertad para hacer las misiones también y en todo el mapa hay conductos de ventilación por los que fugarse los jugadores también pueden convocar reuniones de emergencia para hacer una votación sin descubrir un cadáver porque hayan visto algo sospechoso etc entonces bueno los gráficos de este juego pues son en dos dimensiones y con un aspecto muy desenfadado no se busca el realismo los controles son muy sencillos ya que solo tienes que ir pulsando sobre la pantalla al sitio que quieras mover y cuando estés al lado de un aparato pues tendrás las opciones para interactuar con él y así cumplir una misión y en el caso de que seas el impostor pues tendrás la opción de poder matar a uno de los tripulantes entonces como digo es importante que el rol de impostor se asigna de forma aleatoria cuando empiezas la partida pues recibes un mensaje en tu pantalla en el caso de que te hayan asignado ese rol y si no es así pues serás un tripulante normal ¿vale? hasta aquí básicamente es como se jugaría Among Us ¿vale? sé que lo he dicho muy rápido pero no te preocupes porque voy a decir ahora el juego del hombre lobo de Castro Negro y verás como hay mucha similitud recuerda que este juego los hombres lobo de Castro Negro es creado es creado en el 2001 es decir hace casi 20 años por una persona que se llama Dimitri Davidoff Philippe de Spayer y Herbé Marlis y son franceses un juego que se crea en Francia un juego de cartas que se juega entre 8 y 18 personas y este juego que nace en 2001 está inspirado en otro juego precedente que se llama Werewolf que se que se crea en el año 1986 ¿vale? que a su vez este de 1986 está basado en un juego que se llama Mafia etcétera etcétera entonces bueno como te quiero decir es que este principio psicológico viene de muy atrás con lo cual ha funcionado siempre y lo mejor seguirá funcionando cuando el Among Us pase de moda ¿cuál es el objetivo de los hombres lobos de Castro Urdiales? bueno pues aquí básicamente existen dos bandos ¿vale? en una partida existen los aldeanos y los hombres lobos igual que en el Among Us existían los tripulantes y los impostores aquí son los aldeanos que son similares a los tripulantes y están los hombres lobos que son similares a los impostores el objetivo de cada equipo es eliminar a todos los miembros del equipo contrario con la particularidad de que la mayoría de los aldeanos ignoran quiénes son los hombres lobos a excepción de ciertos aldeanos especiales que pueden poseer información adicional mientras que los hombres lobos saben quiénes son los hombres lobos y quiénes los aldeanos pero están en minoría y deben por tanto fingir que son aldeanos entonces a todas las personas que reciban una carta porque aquí cuando el juego va a empezar se le da una carta que reciban una carta se la denomina jugadores y se considera que forman parte de la aldea entonces el juego se articula en torno a dos fases la fase de día todos los jugadores tienen los ojos abiertos y hablan tratando de encontrar a los hombres lobos y mientras los hombres lobos se hacen pasar por aldeanos y tiene la fase de noche todos los jugadores tienen los ojos cerrados salvo aquellos que van siendo llamados por el narrador y actúa en silencio fijaros similar a lo que pasaba en el Among Us es decir lo que pasaba en el Among Us es que durante la fase de misiones tenemos que completar la fase de misiones y la fase de noche en los hombres lobos de Castro de Castro Negro pues de algún modo esa fase se asemeja a la fase de cuando alguien da la voz de alarma o reporta algún algún asesino alguna persona algún asesinato dentro del de la monga ¿vale? entonces bien en los hombres lobos durante la fase de noche los hombres lobos abren los ojos en su turno para elegir una víctima que morirá al día siguiente y es posible que existan otros turnos por la noche durante los cuales pues únicamente abrirá los ojos un aldeano con un personaje especial y aplique efectos especiales a la partida generalmente beneficioso para los aldeanos entonces durante la fase de día todos los jugadores intentarán descubrir quién o quiénes de entre ellos es un hombre lobo y tras debatir votarán a un jugador a su elección el jugador con más votos será eliminado de la partida y mostrará públicamente su carta descubriendo si es un aldeano o si es un hombre lobo fijaros prácticamente igual que la mongas las fases de noche y día se alternan sucesivamente hasta que únicamente queden hombres lobo o aldeanos vivos y la partida termine con la victoria de uno de los dos bandos ¿vale? así que bueno más o menos pues este sería un poco el objetivo del juego ¿cómo podemos incidir en cómo se prepara el juego? y entonces bueno pues ¿cómo se prepara? pues se prepara al comienzo de la partida se reparten tantas cartas como jugadores ¿vale? a excepción de quién pues a excepción del narrador quien no recibe ningún personaje y por tanto no es un jugador en sentido estricto entonces ciertos personajes como el ladrón puede alterar el número de cartas que se reparten cada jugador mira su carta para saber cuál es su personaje información que mantendrá totalmente en secreto a menos que sea eliminado ¿vale? entonces en función del número de jugadores se establecerá un mínimo recomendado de hombres lobos de 8 a 11 pues habrá dos hombres lobos a partir de 12 jugadores habrá tres hombres lobos etcétera entonces bueno es una es una forma ¿cómo comienza la partida? bueno pues al comienzar el juego todos los jugadores cierran los ojos simulando en la afición que es de noche y todos duermen y solo los abrirán cuando el narrador los llame para jugar ¿vale? nombrando a los personajes que deben actuar nunca empleará los nombres de los jugadores puesto que esto desvelaría evidentemente el papel secreto ¿no? y volverán a cerrar los ojos en cuanto acabe su turno entonces se juega el turno de preparación el narrador llama al ladrón este levantará la mano silenciosamente y el primero le mostrará las dos cartas sobrante boca arriba por si quiere elegir una y cambiarla por su carta de ladrón es decir que puede alternar su rol el ladrón si las dos cartas propuestas son de hombre lobo el ladrón deberá cambiar su carta obligatoriamente y pasa de ladrón a ser hombre lobo entonces a continuación el narrador llama a Cupido quien que es otro rol ¿vale? quien lanzará su flecha de amor y elegirá dos jugadores a los que quiere enamorar entonces a continuación este personaje se convierte en un aldeano sin poderes especiales entonces el narrador tocará discretamente la cabeza de los dos enamorados para que estos puedan abrir los ojos y reconocerse sin mostrarse sus personajes una vez hayan reconocido los enamorados vuelven a cerrar los ojos el narrador decide si los aldeanos votarán por un capitán función adicional independientemente del personaje por mayoría simple o si el capitán será elegido más tarde en el transcurso de la partida como veis aquí en los hombres lobos de castro negro existen diferentes tipos de de personajes que van a enriquecer en función del número de jugadores muy mucho la partida ¿cómo se desarrolla esta partida? bueno pues tras la sucesión de turnos de preparación y elección si procede del capitán pues se procede a jugar la primera noche durante la noche todos los jugadores duermen y el narrador irá llamando a cada personaje en el siguiente orden ¿vale? vidente elige un jugador y el narrador le mostrará la carta de dicho jugador hombre lobo eligen por conceso a un jugador a quien quieren matar señalándolo al narrador si no hay unanimidad pues no hay muerte por lo que dispondrán de un tiempo limitado para elegir a su víctima bueno y así llama a la bruja en fin llama a diferentes personajes ¿vale? no voy a entrar en el tema de los personajes porque daría para mucho y es súper 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 rico todo el tema de personajes que hay en los hombres lobos de Castro Negro eso daría para como digo para dos o tres podcasts seguramente todo el tema de los personajes y roles pero bueno lo que quería hacer es este paralelismo entre la monga y los hombres lobos de Castro Negro claro como habéis visto es prácticamente igual solamente que el juego de cartas pues tiene un narrador que vaya que vaya de algún modo gestionando que vaya moderando el juego que se asegure de que tienen los ojos cerrados y que se mate a la gente correctamente que señale luego oye te han matado a ti y el Among Us pues todo esto lo hace de forma online se hace de forma que si estamos ocho jugando a mí me va a mostrar que soy por ejemplo el impostor pero a los demás no se lo va a mostrar no hace falta cerrar los ojos digamos que la propia aspecto informático el propio programa es el que modera lo que está ocurriendo a diferencia de los hombres lobos de Castro Negro claro pero aquí la pregunta es ¿qué lo hace tan adictivo a la mongua y a los hombres lobos de Castro Negro es un juego que se sigue vendiendo es un juego que se sigue jugando mucho y es un juego de mesa que tiene bastante atractivo como digo hace ya más de 20 prácticamente casi 21 años ¿qué es lo que lo hace adictivo? bueno pues he estado mirando algunas cositas por ahí en algunas webs como psicología y más también el tema de a nivel personal mi experiencia y a partir de aquí saco algunas algunas conclusiones como puede ser la curva de aprendizaje fiaros se trata de un juego la mongua desarrollado de una forma tan simple que la curva de aprendizaje necesaria para poder jugar bien es prácticamente nula si a partir de la de 2 3 4 partidas prácticamente puede estar jugando contra personas que lleven un mes en el juego y tener prácticamente las mismas posibilidades de ganar ¿vale? entonces sin embargo esto las partidas son personalizables y si quieres también tienen la posibilidad de aumentar la dificultad del juego aumentando la velocidad de los jugadores el número de tareas disminuyendo la visibilidad etcétera etcétera pero esto siempre queda a la propia elección ¿vale? después hemos dicho la curva de aprendizaje el componente de azar lo he hablado infinidad de veces en el podcast es un recurso que utilizo mucho en las clases que lo comento muchísimo en los cursos porque me parece tiene muchísimo poder ¿vale? y aunque es un juego en el que puedes controlar prácticamente todo tiene un componente de azar muy importante y que lo hace altamente adictivo y es que hasta que tú no empiezas la partida nadie sabe quién jugará el rol de tripulante y quién el de impostor entonces en esos primeros segundos de espera del juego para descubrir tu papel se generan unos altos niveles de emoción imaginando los dos posibles escenarios ¿vale? una emoción que se ve recompensada cuando descubres qué rol vas a jugar una recompensa que suele sentirse mucho mayor si el rol que te ha tocado es el de impostor y que por supuesto te hará buscar una nueva partida para intentar jugar de nuevo en este papel ¿vale? por lo tanto ese componente de azar es importante después está el componente de los refuerzos múltiples durante la partida por ejemplo conocemos en todo momento el importante papel que juegan los refuerzos a la hora de que una conducta se repita en el futuro ¿no? pues en el caso de la monga son múltiples los refuerzos que te puedes encontrar a lo largo de una sola partida si juegas en el rol de tripulante pues podrás ir viendo cómo sube la barra de tareas completada cómo se van completando estas misiones ¿vale? sentirá la satisfacción de haber descubierto a un impostor ¿vale? y otros no tan directos como el encontrarte en una habitación a solas con una persona que se apague la luz y conseguir salir vivo en fin el rol del impostor pues podrás sabotear las tareas de los tripulantes ver cómo culpan entre ellos en los momentos de discusión gracias a a tus mentiras que has conseguido conseguir huir sin ser visto todo esto refuerza ¿no? entonces en ambos papeles podrás encontrar también uno de los refuerzos más fuertes que existen que es lograr el reconocimiento de tus iguales lo que lleva digamos de algún modo a otro de los puntos que hace que este juego otro de los principios psicológicos que es compartir la experiencia el Among Us es un juego multijugador en el que puedes chatear puedes hablar con el resto de tripulantes de la nave en los momentos de discusión o cuando alguien reporta un cadáver que se ha encontrado para así descubrir entre todos quién es el impostor de la partida esto permite poder compartir el juego con amigos con familiares incluso con desconocidos nos abre una posibilidad de establecer relaciones sociales formar alianzas durante el juego comunicarse para trabajar en equipo y conseguir los objetivos comunes entonces todo este componente social convierte al juego en una experiencia mucho más rica que otro juego donde la interacción con el resto de jugadores es mucho más reducida fijaros en este videojuego a diferencia de otros el dinero no te da la victoria en muchos juegos puede resultar muy frustrante ser un jugador que no quiere o no puede invertir dinero en él y la mayoría incluyen compras que te hacen avanzar más rápido subir niveles que te dan características que hacen más probable la victoria bueno pues esto no es el caso de la monga en este juego todo el mundo cuenta con las mismas ventajas y desventajas y en cada partida vale solo la experiencia puede darte alguna que otra ya que es más fácil jugar cuando te sabes los mapas como la palma de tu mano o sabes cómo organizarte a la hora de realizar las tareas para llevarla a cabo ¿no? entonces es cierto que la monga cuenta con compras integradas en el juego pero son compras que no te dan ventajas sobre otros jugadores sino que simplemente son compras que te ayudan a hacer sentir que tú tienes el control de tu personaje comprándole un gorro un traje una mascota ¿vale? más bonita para tu personaje que los que puedan tener otros jugadores ¿vale? otro de los principios psicológicos es que los jugadores sienten en todo momento que tienen el control de lo que está pasando se sienten con ese poder y esto es altamente atractivo ¿vale? todos estos principios se pueden aplicar a la educación física todo absolutamente todo es más se puede replicar el Among Us llevado a la educación física y hay varias adaptaciones yo la que siempre he jugado basada en el en el en el juego de cartas de los hombres lobos de Castro Negro ha sido una versión ha sido la versión de El Pueblo Duerme yo lo he conocido lo aprendí en su momento como El Pueblo Duerme bien pues a partir de aquí de esta adaptación del Pueblo Duerme del Asesino pues creé cuando descubrí el Among Us una una versión para jugar a la Among Us bastante simple ¿vale? para para cursos más pequeños o que tienen su primer contacto con con el con el juego de la Among Us ¿vale? es decir desde tercero de primaria funciona más que bien tercero cuarto funciona muy bien ¿vale? y como digo está basado en esta dinámica del Pueblo Duerme y le añade a esta dinámica del Pueblo Duerme se le añade la dinámica de la discusión para que ellos puedan eliminar porque en el Pueblo Duerme en el Asesino hay un asesino un policía y el resto son como parte digamos que tienen menos y menos relevancia dentro del juego entonces a ver quién pilla el ladrón al policía ¿no? el policía al ladrón perdón bueno pues con esta de cambiar simplemente este aspecto de que todos son tripulantes y hay varios impostores pues todos se sienten como más parte y además le añadimos la parte de la discusión de a ver quién eliminamos o a ver a quién ponemos un handicap en fin lo que se considere y funciona muy muy bien bueno después hay otra variante del Among Us que es más compleja que es prácticamente reproduciendo a nivel real lo que ocurre en el lab a nivel virtual ¿vale? bien esta adaptación es una adaptación que funciona muy bien en los cursos más elevados sexto quinto sexto primero segundo de la ESO tercero pero sobre todo ¿vale? también cuando se domina lo que es la versión simple siempre recomiendo vamos a pasar de la versión simple a la compleja ¿y por qué usar actualmente esta dinámica en educación física? bueno pues porque actualmente está en boca de casi todo el mundo es una gran oportunidad de que los jugadores en esta adaptación de la Among Us que tú le propongas a los jugadores al alumnado jugar a la Among Us para que en vez de hacer misiones virtuales pues hagan misiones físicas vayan completando estas misiones a medida que vayan pasando por las diferentes salas es de un alto poder motivante en estos momentos el Among Us es nombrar el Among Us y actualmente ya es como ¿eh? ¿qué pasa aquí? ¿vale? entonces bueno simplemente te dejo ahí la opción para que las puedas explorar o también bueno pues tengo actualmente un curso donde explico paso a paso todas las variantes el cómo iniciarte el cómo llevarlo a cabo el tema de la Mongo tanto en la versión simple como en la versión más compleja ¿vale? lleva ya tiempo en la comunidad funcionando este curso y la verdad que tiene muy buen feedback estoy recibiendo muy buen muy 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 buen feedback de gente que lo está llevando a cabo tal como yo lo he comentado como lo he se ha diseñado ¿no? y la verdad que bueno muy muy bien entonces como como has podido ver son dos juegos prácticamente iguales uno creado en 2001 los hombres de los hombres lobos de Castro Negro que a su vez se basa en otro creado en 1986 que era el Werewolf y el Among Us creado en 2018 los principios psicológicos prácticamente no cambian el formato la forma de presentarlo eso sí es un recurso fantástico en estos momentos y que nos permite guardar la distancia de seguridad a pesar de ser un juego que se juega en grupo y esto es sumamente importante por eso os recomiendo que le echéis un vistazo no sólo a esta dinámica del infiltrado como yo la llamo pero que en realidad está basado en el Among Us sino también a todas las dinámicas que hay dentro del curso de dinámicas sociales con distancia física en estos momentos he sacado este curso como fuera de la comunidad para que otras personas pues tengan la opción de acceder a este curso de forma por separado y bueno pues es un curso de pago único y vas a tener acceso a él de por vida dejo los enlaces en en la nota del programa el valor de la educación física punto com barra 185 ¿vale? ahí dejo que prefiere entrar en la comunidad oye pues dentro de la comunidad también vas a encontrar este curso y por supuesto esta dinámica desarrollada paso a paso con todos los roles bien definidos que hacer en fin pues todo y por supuesto también os dejo el enlace al juego de cartas de los hombres lobos de castro negro por si fuera de vuestro interés echarle un vistazo hasta aquí este podcast como siempre muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast en Ivo en YouTube en Spotify por suscribiros a la comunidad o bien por si queréis acceder a este curso de dinámica social y con distancia física en estos momentos por separado tiene un valor tiene un coste de 45 euros y el día 30 de este mes de noviembre subirá a 65 así que bueno creo que es interesante en estos momentos que esté este recurso fuera de la comunidad para que algunos puedan utilizarlo puedan disfrutarlo porque ya te digo este de la Among Us es solamente una de las dinámicas propuestas pero hay otra dinámica que para mi punto de vista son altamente atractivas altamente innovadoras y sobre todo no se pierde ese componente social nos escuchamos por el próximo programa mientras tanto disfruta de la Among Us y sobre todo de las pequeñas cosas de tu día a día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!